Hola con todos, hoy es maravilloso martes y estamos muy muy agradecidos, queremos tomar este día, este momento para agradecerles a todos ustedes que son parte del equipo INCALIN, que siempre están apoyándonos en todo sea en oración, sea dándonos recursos, víveres, dinero, ustedes son nuestros héroes y esta semana hemos recibido tanto para nuestros ministerios, queríamos decirles gracias y gracias también por estar conectados con nosotros, hemos estado haciendo zooms con diferentes iglesias cuadrangulares y también Alianza Norte ayer, mañana nos toca un devocional para ese 25, esperamos que pueden verlo tipo 9 de la mañana y va a ser increíble, pero más que todo gracias a todos que están conectándose con INCALIN en estos tiempos también decimos que la familia de Venezuela pudo irse a Guayaquil, ya están en Guayaquil y estamos orando quizás pueden llegar a Trujillo, estar en nuestra propiedad en Trujillo y seguir hasta Lima seguimos apoyando a los que necesitan y gracias INCALIN por todo lo que están haciendo Muchas gracias Dios les bendiga